164 mujeres y 409 hombres, de los cuales 679 son costarricenses y tenemos 94 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 65 cantones. En este caso se suma cañas a la lista de cantones con casos positivos por COVID-19. Por edad, tenemos 693 adultos, 39 personas mayores y 41 menores de edad. Tenemos 461 personas que ya han registrado el estatus de recuperación, los cuales se distribuyen en 57 cantones. El rango de edad es muy similar al de los totales, al de los confirmados, es de un año hasta los 86 años. Tenemos 227 mujeres no recuperadas y 234 hombres. Por edad serían 417 adultos, 22 personas mayores y 22 menores de edad. Se han descartado hasta el momento 10,126 personas. Seguimos con el registro de 6 lamentables fallecimientos. Todos hombres, el rango de edad es desde los 45 hasta los 87 años. Al día de hoy tenemos 21 personas que están en un estado de hospitalización, están confirmadas. 6 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 53 a los 75 años. Se han procesado un total de 15,810 muestras. También quiero informar que hemos instruido, salud, que a partir de hoy a las 3 de la tarde será requisito de ingreso al país para transportistas el resultado negativo de la prueba COVID-19. Los transportistas deberán de esperar en la frontera el resultado, el cual puede tardar entre 24 a 48 horas y hacemos lo posible para que sea el menor tiempo que logremos. También informo que de las 230 muestras que se tramitaron ayer a transportistas, se ubicaron dos positivos, ingresaron por el puesto de tablillas y se encuentran ya aislados y están ubicados todos los contactos cercanos que tuvieron en Costa Rica. Se están tomando todas las medidas pertinentes de acuerdo a los protocolos de acción que hemos estado aplicando en el territorio nacional. También yo quiero hacer un llamado y aviso. Hemos invertido mucho para tener las cifras que tenemos en este momento y vamos a estar muy vigilantes de que el trasiego de personas inmigrantes para diferentes actividades, cualquier empresario que favorezca esta actividad, se va a cerrar la actividad. En este momento tenemos que redoblar todos los esfuerzos que hemos logrado como país y todos tenemos que colaborar. Así que en las inspecciones que se van a estar realizando, si se encuentra este tipo de trasiego de personas inmigrantes irregulares para diferentes actividades, se cierra la actividad por completo. Además, también hay un llamado de atención a las tiendas por departamentos que, recordemos, el permiso en este momento está revocado para fines de semana. Así que también vamos a estar vigilantes de que esa situación se mantenga este fin de semana y no podrán tener las puertas abiertas hasta que no se avise en las medidas que se van a ir levantando paulatinamente. Recordemos que el lunes vamos a hacer un aviso de todas las medidas que se van a ir levantando para las siguientes semanas. Continuamos con las acciones del informe de las acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del Dr. Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la institución. Muy buenas tardes y un saludo especial al Ministro de Salud, el Dr. Daniel Salas. Hoy es un día muy especial en el desarrollo de opciones terapéuticas para tratar pacientes COVID-19. Y estamos hablando del desarrollo local, el desarrollo nacional para estas opciones terapéuticas. Esta mañana se inició en el Banco Nacional de Sangre la recolección de plasma convalesciente. Esto consiste en que pacientes que ya se recuperaron de COVID-19 y ya dieron negativo dos veces, puedan donar sangre. Esto es una donación voluntaria, totalmente solidaria, altruista que hacen. Se toma esa sangre, se separa el plasma de los glóbulos que contiene la sangre. Esos glóbulos ingresan otra vez a ese paciente recuperado. Y el plasma, que contiene anticuerpos que fueron esenciales para eliminar el virus del cuerpo de ese paciente recuperado, se introducen mediante esa transfusión de plasma en un paciente nuevo que está sufriendo la enfermedad actualmente. Hoy se inició esa recolección, iniciando con tres pacientes. Estuvimos de visita en la mañana viendo la operación. Tuve el honor de conversar con Luis David Montero Morales, a quien le agradecemos su gesto solidario, ayudarle a desconocidos con su plasma. Y otros dos voluntarios que también están donando su sangre y cuyo nombre me reservo por razones de privacidad. Esto es una actividad totalmente voluntaria. Las personas que estén interesadas, que hayan pasado por esa fase de la enfermedad y que ya sean negativos, pueden hacerlo. Tienen que ser personas entre los 18 y los 65 años de edad, sin antecedentes clínicos, sanos y si son mujeres, no embarazadas. Esto se aplicará en pacientes, esperamos que tan pronto como la semana entrante. Así que esto es algo que tiene vísperas de que veamos resultados. Los pacientes, ojalá la semana entrante, los pacientes a los cuales se le aplicará este plasma convalesciente, que es más o menos como una transfusión de sangre, deben cumplir con la condición de estar en una condición severa o crítica y menos de 14 días de hospitalización. El efecto terapéutico de esta transfusión de plasma se estará valorando para determinar el potencial terapéutico del mismo. De ahora en adelante, con eso ya 461 pacientes recuperados y creciendo en número, por lo tanto hay mucho más posibles donantes, se va a estar recolectando esta plasma en el Banco Nacional de Sangre, en el Hospital Calderón Guardia, el Hospital México y el Hospital San Juan de Dios. Existe ya un protocolo que fue elaborado para la recolección y el procesamiento de esta plasma que se elaboró con un equipo multidisciplinario que incluyó a más de 18 profesionales en microbiología, así como especialistas en banco de sangre, médicos, farmacéuticos y abogados. Y contó con revisores del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la Universidad de Costa Rica. Para aquellos pacientes que ya se recuperaron, por favor, consideren esa donación de su plasma para ayudarle a una persona desconocida. Esta es la máxima expresión de solidaridad y de amor al prójimo. Pueden hacerse las citas mediante un correo electrónico. Ese correo para envío del mensaje se puede enviar al siguiente correo electrónico. bn-sangre-covid19-ccss.sa.cr Todo en minúscula. Además de la posibilidad de que ustedes nos contacten a nosotros para expresar ese interés en donar su plasma para ayudarle a otro paciente que está pasando por lo que ustedes ya pasaron, estaremos comunicándonos con estos pacientes recuperados para explorar su interés en esta donación. Además de esta donación que es específica de pacientes recuperados para pacientes nuevos COVID-19, también quisiera hacer un llamado general a donar sangre. Las reservas están un poco bajas. Hoy en la visita, hablando con el director del Banco Nacional de Sangre, me expresaba que normalmente se donan, más o menos, se acercan 3.000 donantes por mes y en este último mes han sido 2.000. Así que ha habido una reducción de más o menos un tercio en las donaciones de sangre. Existen protocolos para garantizar el distanciamiento y la higiene en el Banco Nacional de Sangre. Así que, por favor, consideren donar sangre haciendo una cita para agendar esa donación. También anunciamos de forma coincidente que, y esto es un permiso que me dio el Instituto Cloromido Picado de hacer el anuncio, es que esta mañana el Instituto Cloromido Picado comenzó la inmunización de caballos con proteínas recombinantes de COVID-19. Básicamente son pedazos del virus, no son el virus vivo, que se le inyecta a caballos para que los caballos generen una reacción inmunológica. Esto se repite cinco veces a lo largo de los próximos dos meses y luego viene una etapa de purificación de los anticuerpos que generan los caballos y el control de calidad que durará más o menos otro mes. Así que, habrá producto de esta otra estrategia para el desarrollo de terapias nacionales para tratar pacientes COVID-19 disponible en aproximadamente tres meses. Lo importante es que hoy ya inició esa etapa que nos va a llevar a esos productos. Y finalmente, quisiera informar que esta semana recibimos los resultados del estudio de auditoría que se había hecho sobre la contratación directa para la adquisición de servicios de transporte aéreo de mercancías. Estos son los vuelos que habíamos contratado para traer equipo de protección personal de la República Popular China, que fueron una donación del gobierno chino. Leo textualmente los resultados de la auditoría. Las acciones realizadas por la Administración activa para el trámite de la contratación directa 2020-CD-000071-5101 con el fin de adquirir los servicios de transporte aéreo de suministros médicos donados por la Embajada de la República Popular China estuvieron apegados a lo establecido en la ley y reglamento de contratación administrativa, la autorización de la Contraloría General de la República, oficio DCA-1263 del 9 de abril del 2020 y las disposiciones internas de la Caja Costarricense de Seguro Social. El informe también indica que es criterio de esta auditoría que las gestiones de la Administración son concordantes con los esfuerzos y contingencias que han desarrollado otras naciones para lograr trasladar de manera oportuna los insumos de protección personal escasos en sus mercados, los cuales son indispensables para la atención de la pandemia, aspecto en el que ha tenido un papel fundamental el tránsito aéreo de mercaderías con la implementación de vuelos charter y la habilitación de aeronaves no comerciales para estos fines. Esta emergencia nos ha demandado usar mecanismos poco usuales como traslados aéreos para tratar de abastecer siempre a nuestros profesionales de la salud, del equipo de protección que deben tener al tratar pacientes COVID-19, pero aseguramos que eso siempre se va a hacer apegado a la legalidad y con los criterios técnicos que garanticen la buena calidad de los productos que se adquieran. Muchas gracias doctor Román Macaya, vamos a iniciar con el periodo de consultas por parte de los colegas que se acreditaron para las conferencias de prensa. Iniciamos con Andrés Ramírez de Repretel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La pregunta va directa al señor ministro de Salud. Es con base a esta luz que se hace sobre el tema de los transportistas. Básicamente durante las 24, 48 horas que tengan que estar ellas para poder ingresar a los transportistas, ¿dónde van a esperarse? ¿Nos propias unidades? ¿Nos propias unidades que se pueda aplicar para...? ¿Y cómo no evitar tal vez un caos? Hay una cosa muy larga en el transportista. En una instancia también ligado a eso, porque a la gente se le detecta, se le confirma con un documento nuevo, y ya tienen algún avance, digamos, por el tiempo de haber tenido contacto. Aquí por ejemplo, en el sector de Salamanca, mucha gente se ha visto que se bajó a una escora particular y que se llaman el chino, tal vez se les pueden ampliar un poco esa parte. Vamos a escuchar el audio que nos envió Andrés, debido a que no se entendió con claridad la consulta. Buenas tardes, Andrés Ramírez, de Noticias Repretel. La pregunta es, ¿qué tipo de seguimiento se le da a los transportistas que pasan por las fronteras y que son testeados en las unidades sentinelas? Porque aquí, por ejemplo, en Six Saola hemos visto que se trabaja y se les aplica, pero los resultados se le dan 24 horas después y ellos siguen su camino. Y complementario a esto, si nos pueden profundizar si ya tienen más datos sobre la ruta del conductor confirmado en Talamanca. Por ejemplo, si se bajó una soda a una pulpería o si, por ejemplo, se bajó a algún cajero de la zona. Muchas gracias. Sí, creo que la primera pregunta más bien él la reformuló cuando lo hizo en vivo. Y preguntó más que todo por la logística que se va a seguir en esas 24, 48 horas. Bueno, ahí hay lugares que se usan para compartir en la parte de comedor y también obviamente para hacer las necesidades personales. Ahí la Policía de Migración y Extranjería va a estar a cargo de justamente vigilar que no tampoco se hagan conglomeraciones o tumultos mientras transcurre ese periodo de espera. En realidad, eso ya lo está trabajando a través de un lineamiento también específico que está emitiendo Salud, justamente para que a partir de las 3 de la tarde ya se empiece a aplicar esta medida. Y los garantes de cumplir toda esa parte logística y del asunto de zonas comunes para hacer las diferentes vicisitudes se encargará migración de ese seguimiento. Con respecto a la información de todo lo que ha sido el recorrido de los dos transportistas como ya indiqué en el comunicado, ya se hizo toda la investigación y se identificaron todos los contactos cercanos que estuvieron en el momento de que ellos estuvieron en su trayecto justamente dentro del territorio nacional y ya se están abordando a medida del aislamiento, de la cuarentena y a través de una sanitaria y en caso de que haya personas sintomáticas pues también se les procede a tomar la muestra inmediatamente. Igual, si fuera que en el momento de la cuarentena, que son 14 días, surgen síntomas, también se le toman muestras inmediatamente. Continuamos con Melisa Jerez, de AM Prensa. Gracias, buenas tardes. Vamos a proceder también a colocar el audio debido a que no fue bastante entendible en la consulta de la colega. Buenas tardes, Melisa Jerez, de AM Prensa. Para don Daniel, la Asociación de Medicina del Trabajo advirtió riesgos para la salud al usar cabinas de aspersión o nebulización de desinfectantes en personas en lugares de trabajo. Quisiera conocer entonces el criterio de las autoridades sanitarias. Muchas gracias. Sí, en realidad el asunto de los túneles o cabinas de aspersión para desinfección, ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no se recomienda. Si ven, es cierto, el grado de desinfectantes que pueden ser usados varía. Hay algunos que generalmente no son de un riesgo inmediato, sí pueden provocar alergias, crisis asmáticas u otro tipo de situaciones. Así que de todos modos, eso ya la OMS lo ha desrecomendado justamente por el asunto que más bien el beneficio que trae no es superior eventualmente a ese riesgo que representa. Continuamos con otras consultas que hemos recibido para el doctor Macaya de la revista MQE. ¿Cómo se estaría coordinando la aplicación del tratamiento en base a plasma de personas recuperadas a los pacientes que permanecen en sus casas y no hospitalizados? ¿Irán a domicilio a aplicarles el tratamiento? Bueno, el protocolo que se elaboró y se aprobó para el tratamiento de pacientes COVID-19 con plasma convalesciente, tiene como criterio de inclusión para el tratamiento que ese paciente nuevo esté en una condición severa o crítica. Eso significa, por definición, que ese paciente está hospitalizado. De hecho, entre los criterios está que tenga menos de 14 días de hospitalización. Así que no se va a estar aplicando esta terapia en el entorno ambulatorio que implicaría, por ejemplo, ir a una casa a aplicarlo porque eso no es parte del protocolo. De Radio Cartago para el Ministro de Salud, ¿qué condiciones y medidas se aplicarán a los cogedores de café, pues por lo general viajan en el cajón de los camiones? Sí, ahí pueden revisar para el asunto de qué se aplica específicamente. Tenemos tanto los lineamientos generales como lineamientos específicos para centros de trabajo. Lo que sí está muy claro en lineamientos generales es que cuando no se pueda cumplir en el puesto de trabajo con la distancia de 1.8 metros entre personas, debe aplicarse equipo de protección personal y el encargado de la actividad, el supervisor, tiene que estar velando por qué ese equipo sea usado de la forma correcta y con el recambio según especificaciones. Para el Ministro de Salud, disculpen, para el doctor Román Macaya de la Caja, nos indican, la Caja Costarricense Seguro Social antes de la emergencia tenía 800 internos de medicina en servicio. Los mandó para la casa y a unos estudiantes no tienen claridad de cuándo van a volver. El primer bloque quedó incompleto y ahora las universidades le están cobrando el segundo bloque, aunque la Caja Costarricense Seguro Social aún no dice cuándo los va a devolver a servicios en los hospitales, ¿cuál podría ser una solución para ellos? Bueno, los hospitales de la Caja son los hospitales de enseñanza de las universidades. Dentro de esa docencia están los campos clínicos y todo lo que es las prácticas dentro de los hospitales. Pero hay que recordar que esos estudiantes no son empleados de la Caja. Están ahí en un ejercicio de aprendizaje con docentes que tienen un doble rol. Tienen el sombrero de ser empleados de la Caja, pero también docentes de alguna universidad. No se ha tomado una decisión todavía sobre cuándo se reinicia la docencia dentro de los hospitales de la Caja. Esto es algo que realmente tenemos que valorar con mucho cuidado. Esos docentes rotan entre hospitales y fue parte de lo que propagó el contagio entre un hospital y otro. Y por eso tenemos que tener un enorme cuidado de que nuestros hospitales no sean focos de contagio. Al igual que médicos que practican en un hospital, pero hacen guardias en otro hospital, fueron prácticas que se suspendieron por el riesgo de contagio entre hospitales. Por eso no se ha tomado una decisión, pero diría que es de los lugares, los centros de salud de la Caja, que más cuidado vamos a tener para reabrir a la normalidad en lo que es la docencia. Porque, de nuevo, implica riesgos no solo para los estudiantes, sino para el resto del personal y los pacientes que están hospitalizados. De ser hoy, consulta al Ministro de Salud. Una persona está promoviendo tours de buceo en la Isla del Caño para los próximos días, pese a que las playas están cerradas. Entiendo que el Ministerio de Salud ya llegó a esa denuncia o queja. ¿Tienen conocimiento de esta actividad? ¿Qué tipo de sanciones exponen las personas o grupos que promueven este tipo de actividades? Sí, recordemos que las playas permanecen abiertas solamente para la actividad de pesca, no para otro tipo de actividades que son de esparcimiento o de ocio. En realidad no tengo aquí la notificación de esa denuncia, pero obviamente vamos a ver si ya fue recibida efectivamente y se hará toda la investigación correspondiente y se aplicarán las medidas administrativas o judiciales que correspondan y se comprueba que ha estado incumpliendo con la medida que ya ha estado vigente desde hace varias semanas. Cañas informa, también consulta al Ministro Salas. Entendemos que solo tenemos en Cañas un caso, pero esta persona obviamente estuvo con más personas. ¿Se tienen a algunos en cuarentena? Sí, esta persona de Cañas, estamos completando la investigación, pero tenemos ya indicios de que tiene un enlace, un nexo con el brote que se ha ocurrido justamente anteriormente en Liberia y justamente en esa localidad. Así que sería un caso más de los agregados. De este caso nuevo de Cañas, hemos ya encontrado dos personas sintomáticas que se han muestreado y estamos justamente en la espera de los resultados, pero ya se encuentran en condición de aislamiento por su estado sintomático y obviamente del nexo de la relación con el caso positivo. Multimedios, consulta al doctor Macaya. La iniciativa del gobierno de dotar los 33 mil millones de colones para solventar la caída de ingresos por menos afiliaciones, ¿cubre al menos lo que han invertido del fondo de emergencias o es insuficiente? ¿A hoy cuánto se ha gastado de ese fondo? Bueno, los 33 mil millones de colones que se han anunciado como parte del préstamo que se va a formalizar y cuyos fondos ingresarán a la caja, fue un compromiso que expresó el propio presidente de la República a la Junta Directiva de la Caja cuando estábamos decidiendo o tomando la decisión sobre la reducción en la base mínima contributiva. Así que eso está destinado, digamos, a solventar esa reducción de ingresos por reducción en la base mínima contributiva. Hay una serie de reducciones de ingresos, la principal por cuotas obrero patronales de personas que quedan en el desempleo o el subempleo o la informalidad, al igual que un mayor gasto por la pandemia, donde tenemos que invertir y gastar más en equipo de protección, en kits de detección, en equipo duradero, de todo tipo, para atender la pandemia. Eso obviamente excede los 33 mil millones de colones y por eso se ha iniciado una discusión con el Poder Ejecutivo, así como con la Asamblea Legislativa, para encontrar soluciones financieras para esta reducción en los ingresos y el aumento de gastos de la caja a razón de la pandemia. Respecto al fondo, el fondo de emergencia normalmente es de 45 mil millones de colones. Al inicio de esta pandemia se fortaleció con otros 20 mil millones de colones. Estamos hablando de un fondo de emergencia ya de 65 mil millones de colones y ya se ha consumido más o menos la mitad de ese fondo. Y estimamos que de aquí a diciembre no va a aguantar ese fondo. Vamos a tener que fortalecerlo aún más y eso requerirá de inyecciones de otras fuentes dentro de la institución, pero es parte de esa discusión, de nuevo con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Muchas gracias, doctor Román Macaya. Escuchamos el mensaje final del doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Sí, muchas gracias. Recordemos que estamos en una situación en donde no ha habido transmisión comunitaria que nos permite, debido al rastreo y todo el aislamiento y cercos epidemiológicos que hemos efectuado en los casos que hemos ido detectando, nos permite, y la próxima semana vamos a conversar más ampliamente de eso, ir retomando ciertas actividades con mucha rigurosidad, con mucho protocolo. Y yo lo indico porque en el retomar esas actividades con ese cuidado, con esa rigurosidad, con todas las medidas que hemos venido indicando, va a ser que el Costa Rica active muchas actividades económicas o que del todo no podamos hacerlo y tengamos que ir para atrás. Y yo aquí lo digo porque vean que tenemos en nuestras manos el futuro de lo que va a ocurrir en Costa Rica en ese sentido. Yo sé que lo hemos estado indicando, el aporte, el apoyo, el compromiso en realidad de toda la población con esto es lo que nos ha permitido llegar también hasta este punto. Pero ahora que empezamos a retomar ciertas actividades de forma progresiva, eso es lo que tenemos planificado, ocupamos que ese compromiso se redoble. Porque ahora que va a haber más gente, más personas, paulatinamente, de forma progresiva, en sitios públicos, en actividades humanas, ocupamos entonces que toda esa rigurosidad, que toda esa disciplina se manifieste al máximo. Si lo hacemos, el país seguirá caminando. Recordemos que tenemos una situación de pandemia y que eso se va a mantener, que el virus no es que se va a ir. Así que tenemos que ser muy disciplinados, muy constantes, muy conscientes de que el COVID-19 no se ha ido, que el asunto de que no hayamos tenido un colapso en los servicios de salud en este momento, no nos habilita, no nos da ninguna licencia ni ningún permiso para actuar como si no tuviéramos COVID-19. Porque el COVID-19 todavía está, está en el mundo, y lo que hemos dicho, esto no se acaba. Así que tenemos que, basados en esos cimientos que hemos ido construyendo hasta este momento, en donde la atención de la población hacia las medidas ha sido sumamente favorable, tenemos que seguir construyendo ese futuro de Costa Rica en medio del COVID-19 y seguimos contando con todas y todos ustedes para lograrlo. Escuchamos también el mensaje final por parte del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Solo quisiera coayuvar a las palabras del señor ministro de Salud, de que en la medida de que la economía se va abriendo poco a poco, necesitamos mayor disciplina y seguir los lineamientos con aún mayor disciplina, porque el movimiento es lo que nos expone al riesgo. Si vamos al supermercado, si vamos al trabajo, si vamos a cualquier lugar donde haya otras personas, ahí está el riesgo de contagio por este virus y por lo tanto hay que siempre mantener la guardia en alto del distanciamiento social, ese distanciamiento físico con otras personas y las buenas prácticas de higiene, de lavado de manos, de no tocarnos la cara, de no saludarnos de beso, ni de abrazo, ni de mano. Bueno, todo eso sigue vigente. Y seguir los lineamientos y las reglas que se van estableciendo precisamente para evitar contagio. Una de ellas, por ejemplo, es la que se estableció para lo que es la campaña encaminada en este momento de vacunación contra la influenza. Hemos encontrado que esta semana, que supuestamente solo tocaban las letras A y B de los apellidos, ha salido una gran cantidad de gente que no son de esas letras de apellido. Entonces, por favor, sigamos los lineamientos, sigamos esa disciplina, porque es por su seguridad. No queremos que se agrupen muchas personas en espacios físicos limitados. Las vacunas no se van a agotar. Tenemos 1.3 millones de dosis que cubren todas las poblaciones meta que se han definido para vacunación contra la influenza. Todas las personas de adultos mayores a los 59 años, todos los niños entre los seis meses hasta los siete años, aunque todavía no hemos iniciado la campaña de los seis meses a los tres años, y todas las personas que tienen factores de riesgo como hipertensión, diabetes y las que ya se han anunciado. Nada más, por favor, eso es un ejemplo, pero en general, en la medida de que se va flexibilizando el movimiento, tenemos que ir siendo mucho más estrictos en seguir las reglas de juego en esa disciplina, que es la que nos tiene con números de los cuales está hablando el mundo entero. O sea, el mundo entero está reconociendo implícitamente la disciplina de los costarricenses, pero mantengámoslo aún más alto a como vamos abriendo la economía. Muchas gracias, doctor Román Macaya. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.